Hola, soy Gabriela Villalba, una de las socias fundadores de la Tienda Nacional. Empezamos a construir este concepto de industria cultural chilena e incluimos los libros, incluimos el diseño y ahí se gestó completamente este concepto de la Tienda Nacional, como el lugar donde aborda directamente productos vinculados a la producción de la industria cultural chilena. Todo acá es reproducido en serie, hice el concepto, como porque ya hay espacio para la artesanía, ya hay un rescate de ese nicho, entonces queríamos como focalizarnos en eso, en la industria editorial, en la discográfica, en la producción de cine y también del diseño. Nosotros cachamos que no podía ser que el ser humano de tiro de gracia o el mamá funk de los tetas ya eran más de 10 años sin poder encontrarse en ninguna estantería. Y fue a lo EMI, oye queremos reeditar esto. Ya, y nos pidieron mil copias, que es una brutalidad, y nosotros así como de pajarito nuevo, ya pues, vamos, hacemos las mil copias cada uno. Y eso, todo nuestro ahorro lo gastamos en eso y al final fue súper bien, fue súper bien recibido. También aprendiendo así como que los vendíamos súper baratos porque no, como esto de que no se puede lucrar con esto, así como hay que tener esta música. Así que eso, no fue un súper buen negocio para nosotros, pero, o sea, en términos de lucas, rentabilidad, pero fue un súper aprendizaje y como una muy buena causa de haber hecho. El año 2013 lanzamos nuestra propia plataforma de financiamiento colectivo de crowdfunding que se llama La Contienda Nacional y era una plataforma para poder financiar proyectos vinculados a la música. Y en tercer lugar, que lo que nos tiene como ahora súper activa, es el camión, la tienda nacional itinerante. Y que es llevar la experiencia de la tienda nacional a las regiones. Compramos un camión usado y lo habilitamos entero con un súper diseñador, el Lucas Schmidt, que lo dejó increíble, como, no sé, todo de madera, un espacio súper lindo para poder exhibir todos los productos que se luzcan bien, que fuera como más dinámico el espacio, quedó súper chero. Yo creo que nosotros sí hemos influido en muchos sellos pequeños artistas y empujarlos también para que editen sus copias de físicos, porque también muchos dicen, no, que el formato físico está muerto, que ahora todo es digital. Y mentiras, y mucha, mucha gente, sobre todo el melómano real, busca ediciones físicas. Y también es bonito poner en valor, de otra manera, la música también en este otro espectro, ¿cachai? Como, no solamente los sonores, sino también el arte y todo. Y también el tema del cine y las películas. También hemos abierto un canal importante de venta, que la gente ahora ya sabe que si busca una película chilena que exista, lo puede encontrar acá. Y que la gente pueda tomar conciencia de eso, creo que es un súper aporte. Y que sin duda también mucha gente, ponemos contenta y feliz a mucha gente que al fin puede encontrar las cosas que tanto tiempo andaba buscando. A mí lo que me pasa con Santiago Creativo es que siento que como que somos súper queridos por ello y eso lo agradecemos mucho. Más que nada esa red que se ha generado, yo creo que es súper destacable. Y ese como echar para arriba, como reconocernos también, eso estamos súper, súper agradecidos por Santiago Creativo por eso. Creo que hay varios temas, eso, técnicos súper importantes de aprender y sin duda cuando se está partiendo se agradece mucho por contar con esa herramienta. Sobre todo cuando se es artista o no se es ingeniero y no se tiene ninguna proto noción de nada que tenga que ver como con ingeniería, procesos, no sé, cosas raras. Ahora queremos como volver a poner foco en el tema del contenido, ampliar nuestro catálogo, reforzarlo, promoverlo, difundirlo, usar más las redes sociales y eso, como estar permanentemente renovando la tienda y seguir haciéndola atractiva y un espacio en que la gente sepa en qué puede encontrar novedades chilenas, producción interesante, distinta, no de supermercado y que tenemos este espectro gigante de arte y producción cultural para mostrar.